Dime todo lo que tienes Eso, no da ruido ya, no da ruido Eso, eso dame todo lo que tienes, dame, dame Eso, así colaborando, colaborando Sí me gusta Eso ¿Eso es todo lo que tienes? Sí Espera No te vayas Acaba conmigo ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Estás bien de la cabeza o qué te pasa? Ya, princesita No digas cosas de las cuales te puedes arrepentir, ¿entendiste? No, yo no me voy a arrepentir Yo ya no quiero seguir viviendo Mira Mira Aquí tengo estas tarjetas Acompáñame a sacar dinero ¿Cuánto quieres? O mejor quieres acompañar ¿Quieres acompañarme? ¿O quieres quedarte aquí? O mejor quieres el dinero en efectivo ¿O quieres las tarjetas? Pero dime qué quieres ¿Cuánto quieres para que acabes conmigo de una vez por todas? No, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o qué te pasa? ¿Ah? Por favor No, 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 ya basta, ya basta Por favor Acaba con este sufrimiento que me agobia Que me atormenta La cabeza y el corazón Ya no puedo más Ya no puedo más, por favor Solamente le pedí que acabara conmigo Eso fue lo único que le dije Tuvo la oportunidad de hacerlo Si tan solo me hubiera resistido Yo ya no estuviera aquí Ya no puedo más No valgo nada No valgo la pena ¿Qué le pasa a esta mujer? No puedo No puedo dejarla sola No puedo dejarla sola ¿Cambiaste de opinión? ¿Vas a hacer lo que te pedí? Hazlo, hazlo por favor De una vez Hazlo, por favor No, no, yo, yo Yo no Mira, no, no me digas Toma, toma, mira Aquí están estas tarjetas, ¿sí? Toma La contraseña es 32105 ¿Qué estás haciendo? No puedo hacerlo ¿Pero? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tuve que robarte En el peor momento de tu vida Al principio pensé que Que estabas jugando conmigo Pero Pero no No Mira Puede que creas que yo sea Una persona que no tenga corazón Que no tenga sentimientos Por todo lo que hago Por la forma de hacer mi trabajo Pero yo conozco la depresión Reconozco a una persona Que lo está viviendo Yo también lo viví Yo también me he sentido vacío Me he sentido Me he sentido perdido Y cuando te vi Y al escucharte decir esas cosas Pensé que me estaba viendo a mí mismo Sentido Un dolor tan grande Pienso que nos parecemos mucho Tú y yo no nos parecemos en nada Quizá no nos parezcamos en lo físico Pero Pero por dentro nos parecemos muchísimo Yo he tenido que vivir muchas situaciones complicadas Situaciones que tú no tienes ni idea Nunca me imaginé Que en este momento pudiera existir una persona Que estés sintiendo lo mismo que yo ahora En este mundo hay muchísimas personas que se sienten así Que tienen muchas dificultades Que no saben cómo sobrellevarlas Que no saben cómo afrontarlas Por eso entramos en esa desesperación Pero Ahora que te tengo enfrente de mí Quisiera que nos apoyemos Yo soy de las personas que Que sabe que la vida no No sucede porque sí Que las cosas no pasan por algo Que nada es coincidencia en esta vida Y si tú te cruzaste en mi camino Bueno Para hacerte este tipo de cosas Mira Podemos hacer algo bueno en esta vida Debemos seguir luchando Por salir adelante Se nota que tú me comprendes ¿No te imaginas Lo sola que me he sentido Durante todo este tiempo? Siempre esperando que por lo menos Alguien me diga una sola palabra Que me haga sentir Aunque sea un poquito mejor Yo te comprendo ¿Sabes por qué? Porque todos los días Lucho Lucho por Por todos los demonios que tengo dentro Tengo Tengo un gran vacío aquí en mi corazón A veces Me asfixio No sé cómo No sé cómo seguir adelante No sé cómo No sé cómo luchar más Pero Ahora que estamos aquí Tú y yo podemos salir adelante Tú y yo juntos Nos podemos ayudar mutuamente Si Si te sientes así Entonces ¿Por qué te dedicas a hacer esto? Esto para mí es como un escape Haciendo esto Es como Como si me olvidara De todo lo que me está pasando De todos mis problemas Pero a veces quiero que Que se me aparezca una persona Más fuerte que yo Que me haga algo Y Que acabe con todo esto Pero Pero solo te encontré a ti Vamos Acompáñame ¿A dónde? Confía en mí Súdame 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 ¿Recuerdas este lugar? ¿Cómo olvidarlo? Ese día estaba atravesando por el peor momento de mi vida Sentía que en ese momento ya nada tenía sentido Que no quería nada Y yo ahí aprendí que todo lo que me consumía por dentro No se iba a ir haciéndole daño a las demás personas Y los dos aprendimos que siempre hay una segunda oportunidad Y siempre habrá una luz al final del túnel ¿Sabes? Le doy gracias a Dios por ese día La verdad que hubiera sido de mí ahora sin ti ¿Sabes algo? Tus lágrimas Tus lágrimas me dieron el valor para tomar la decisión más importante de mi vida Nosotros fuimos Y somos nuestros ángeles Y estoy muy feliz por eso Gracias Gracias por ser mi mejor amiga Y por estar conmigo en este proceso Te quiero mucho Y yo a ti Muchas gracias Gracias ¿Qué te parece si vamos a comer algo? Justo te iba a decir eso Tengo ganas de comer pizza ¿Pizza? Bueno, pues pizza cera Vamos Apoyar a quienes están atravesando por una situación difícil Implica escuchar sin juzgar Brindar empatía Y alentar a que puedan buscar ayuda profesional Recuerda Un entorno comprensivo Puede ser crucial En su camino Hacia la recuperación Un entorno comprensivo Y alentar a quien